Estamos aquí en la plaza de Marrakech, Yamaf Hnaa. Estamos aquí en la plaza de Marrakech, Yamaf Hnaa. Chichavito amigo, viva México cabrones. Viva México cabrones. Ah, chingona, chingona comida ahí. Chingona, chingona comida ahí. Chicharrito. ¿Conoces México? México chicharrito. Chicharrito. Chicharrito, México cabrones. Hay que pasar. Chicharrito. 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 Lo que adotjamos. Y ahora estamos aquí en una cuadra de la zona moderna y vean cómo cae todo el panorama ¿Qué te parece en Casablanca? Está super padre, es una ciudad super contrastante Estábamos en una cuadra y estaba super moderna, nos poníamos de cuadra y ahora vean ¿Qué te parece en Casablanca? ¿Qué te parece en Casablanca? ¿Qué te parece en Casablanca? Nuestro hotel en Marrakeche ¡Muy bien! Ahora vamos a ocupar. ¿Verdad? ¡Nada de atrás! ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!